¡Eeeh! ¡Llega, zonga, zonga! ¡Llega, zonga, zonga! ¡Llega, zonga, zonga! ¡Llega, zonga, zonga! Llego el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo a punto de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti tu gente Ahora vamos por todo Te acompaño a la suerte ¡Samina, mina, zonga, degua! Porque esto es África ¡Samina, mina, eh, eh! ¡Waka, waka, eh, eh! ¡Samina, mina, zonga, degua! Porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo Y todos vamos por ellos ¡Samina, mina, zonga, degua! Porque esto es África ¡Samina, mina, eh, eh! ¡Waka, waka, eh, eh! ¡Samina, mina, zonga, degua! ¡Anahuas, ah, ah! ¡Samina, mina, eh, eh! ¡Waka, waka, eh, eh! ¡Samina, mina, zonga, degua! Porque esto es África 5, 4, 3, 2, 1, falla! 5, 4, 3, 2, 1, falla! ¡Shot! Ah, ah, ah! BAMI, NA, SACALEGUA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!